¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mis engranajes están crujiendo! Si este barco se sigue moviendo así, ¡me voy a desarmar! ¡Desarmar! Yo propongo quedarnos en el próximo puerto y dedicarnos a vender jugos y... ¡Sí! También podemos ofrecer licuados y... Esta tormenta es demasiado fuerte. No sé si vamos a llegar a puerto. ¡Ay, ay, ay! ¡Es el fin! ¡Socorro! ¡Mmm! Estos piratas le tienen miedo a una simple tormenta. Algo debo hacer. ¡Es la tormenta más salvaje de todos los tiempos! ¡Estamos perdidos! ¡Así que este suave movimiento les parece la tormenta más salvaje de todos los tiempos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Les contaré la historia sobre la más temible tormenta de los siete mares! ¡Y cómo sobreviví para contarla! ¿Podrá el Capitán Nariz de Lata contar una historia lo suficientemente buena para seguir siendo el Capitán? ¿O sus piratas buscarán otro Capitán con más suerte para encontrar tesoros? ¿Eh? Todo ocurrió durante una gran tormenta que destruyó mi antiguo barco. ¡Cuánta mala suerte, Capitán! ¡Capitán! ¡Sí! Tuve algunas malas rachas. Me quedé a la deriva en una balsa improvisada. Solo y al límite de mis fuerzas, me encomendé a las divinidades del mar. ¿Acaso usted cree en las divinidades del mar? ¿Eh? ¡Por supuesto! Y para que alguna viniera rápidamente a auxiliarme, comencé a hacer la típica avanza ritual. Repentinamente, la tormenta se disipó y tras la última gran ola, apareció él, el más grande, el más poderoso... ¡Poseidón! ¡Ah! ¿Conocen al gran Poseidón? No, no. El gran Poseidón, el dios del mar, con su enorme tridente y rodeado de delfines, peces y diversos monstruos marinos. Se movía a sus anchas manejando las olas, las corrientes marinas y las tempestades. ¡Qué miedo, Capitán! ¿Y qué pasó entonces? Al principio no lo reconocí, e incluso lo confundí con Zeus, cosa que lo enfureció. Estaba tan enojado que generó un gran remolino que por poco se traga mi balsa. ¡Qué locura! ¿Y cómo fue que logró salvarse? Para remediar mi error, saludé probando con varios nombres, con una reverencia al gran... ¡Crono! ¡Apolo! ¡Dionisio! Pero mi nuevo error hizo que me ganara su enemistad. Lluvia, truenos, rayos y olas gigantes. Fue el castigo que me propinó por confundir su nombre. ¡Ah! Consciente de que mi vida pendía de un hilo, le pedí piedad al gran... ¡Eolo! Otro equívoco colosal. ¡Ah! Su furia era cada vez mayor. Y a punto de hundirme, tuve una última gran idea. Tomé de mi bolsillo un caramelo y se lo ofrecí. ¿Un caramelo para Poseidón? Sí, sabía que él tenía debilidad por los caramelos de miel. ¿Y su plan funcionó, Capitán? Por supuesto que sí. Apenas comenzó a saborear el pequeño dulce, vi como su cólera iba disminuyendo. Luego, con un movimiento de su tridente, hizo que el cielo se despejara y el mar se convirtió en un hermoso espejo calmo y azul. Los delfines saltaban como en una danza sincronizada. ¡Qué hermoso, Capitán! ¿Y después, se hicieron amigos? Sí, sí, muy amigos. Me dijo, me llamo Poseidón, no lo olvides. Y me regaló una taza con su nombre. ¡Qué dios tierno es Poseidón! Agradeciéndole el gesto, le respondí. Nunca te olvidaré. Gracias, Júpiter. Eh, digo, Poseidón. ¡Qué gran historia, Capitán! Así es, Ramiro. No soy Ramiro, soy Camilo. Eso mismo dije. Ahora, todos a cubierta, a izar las velas y a buscar tesoros. ¡Ah! ¡Tesoros! ¡Tesoros! ¡Eso mismo, Esteban! ¡Soy Sebastián! ¡Sebastián! Y aquí termina otra increíble aventura en la que el Capitán demostró bravura, algo de cultura y una pizca de cordura. Aunque estaba confundido y todos los nombres cambió, al final a sus piratas, el Capitán sorprendió. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.